¡Suscríbete al canal! Pues te odio Sí, profundamente Pero es un amor bueno, es un odio bueno Un odio gamer, sí señores Es como envidia de la buena Pero dejando eso a un lado Aquí, el Gamer Paz Te va a enseñar cómo vas a hacer para transferir todos los datos que tienes en la Playstation 4 A la Playstation 5 De una manera rápida, fácil y segura Así que vamos a ello Aquí tenemos la chuleta y te lo voy a decir paso a paso Lo primero que tienes que hacer es Lo siguiente Tienes que tener la Playstation 4 y la Playstation 5 juntas Juntas, ¿cómo? Una al lado de la otra Y las vas a encender Las dos, las dos las tienes que tener prendidas Bueno Se aconseja obviamente cada uno un televisor ¿Para qué? Porque tienes que hacer algunas cosas ¿De acuerdo? Las dos consolas tienen que estar prendidas La Playstation 4 y la Playstation 5 ¿Qué vas a hacer? Pues nada En la Playstation 5 Antes de esto, lo importante Ambas tienen que estar conectadas a la misma red Sí señor Enciende tu consola Playstation 4 y Playstation 5 Y conéctala a la misma red Mediante Wi-Fi o cable LAN Sí señor Las dos tienen que ir si es por cable LAN Conectadas al mismo router Al mismo modem Si es por Wi-Fi Pues simplemente las dos tienen que estar en la misma red Muy bien En tu consola Ahora te vas a tu Playstation 5 En tu Playstation 5 te vas a ir a ajustes Seguidamente vas a sistema Configuración del sistema Transferencia de datos Y le das a continuar Fino Seleccionas la Playstation 4 Desde que deseas transferir los datos Ya para este momento La Playstation 5 te debería detectar la Playstation 4 Si están conectadas y encendidas a la misma red Así que tienes que estar pendiente de eso Porque si no No te la va a reconocer Seguidamente Cuando la consola de Playstation 5 Ya muestra el mensaje de preparación Para la transferencia de datos Vas a la Playstation 4 Y vas a mantener pulsado el botón de encendido De la Playstation 4 Durante al menos un segundo Hasta que escuches un pitido Sí señor Lo mantienes ahí Hasta que escuches un pitido Siguiente En tu Playstation 5 Selecciona los datos Que deseas transferir Ahí te va a poner Si vas a transferir los juegos Los datos guardados Toda la información Ahí te van a aparecer varias opciones Que quieras transferir Desde la Playstation 4 A la Playstation 5 De acuerdo Tu consola Playstation 5 Una vez que ya lo selecciones La Playstation 5 Se va a reiniciar automáticamente Durante la transferencia de datos Y cuando haya reiniciado Ya podrás empezar A usarla sin ningún problema Y todo Lo que tenías En la Playstation 4 Lo vas a tener en la Playstation 5 Fáciles Más fácil Más fácil imposible De todas maneras Si no entendiste bien Me puedes escribir aquí En la casilla de comentarios Como cualquier duda que tengas Con mucho gusto Te lo puedo aclarar Un video cortito Pero De seguro Que te va a servir bastante Espero que te haya gustado el video Amici Recuerda Suscríbete Comenta Comparte Y le das a la campanita Para que Youtube te avise De más videos Que el Gamer Pazzo Tiene para ti Si tienes otros problemas Con la Playstation 5 Te puedes venir para acá A la lista de reproducción Donde tengo varios videos En donde explico Muchas soluciones A muchos problemas Sin más que decir Se despide de ustedes El Gamer Pazzo